En fin, mi gente, avancemos Todo esto me lo voy a pasar Lo que viene siendo por un poco... por la verga Nada, yo no se porque le pego el tiro si luego este me pega Vale, al menos le he pegado el tirito Vale Vamos a ahorrar todo tema de munición ¿Vale? Por lo que pueda venir por delante actualmente Que es justo eso que viene por detrás nuestra No puedo quedarme, no puedo hacerlo, mijito No puedo hacerlo Cogemos esa hierbesita Allí debería haber otra que se debería ser la rosita Perfecto, la combinamos Vale, tenemos puestas actualmente las gnadas de minas, creo Sí, diría que sí Vale Voy a ir el cabronazo, ahí está todo ardiendo No sé por qué saca esa conclusión tan rápida, tío Eso de no puede ni nadar ¿Qué pasa? No lo conseguimos El tren descarriló ¿Descarriló? ¿Algún herido? Todos muertos Como te lo cuento Es súper enorme, tío O sea, que cada vez que lo veo Hostia, es más puto grande, ¿sabes? Corre, Jir, corre No mires atrás Vale Vale Perfecto Ahí está Tenemos que derrotar a este pedazo de monstruo Derrotar a la criatura Perfecto Vale, tenemos Escopeta Vale, vamos a equipar la escopeta La cargamos Vale, entonces A ver si me ha quedado claro ¿Sirve de algo pegarle? Es decir, escopeta y Supongo que sí La escopeta es para cuando Amigo Vale, me puede abrir las cosas El tío este Para que haga algo Ahí va No diré yo que no lo ha dado Salto el gato Vale Uf Diría que Bueno, que casi le pego Pero no Vale, es que vamos ese Estoy bastante Bueno, estoy aún bien Buena esquivadita Gracias Lax second En el último segundo Vale Me ha vuelto a abrir este Perfecto Eso es bueno Vale, no se ve que podía Romper el tío estas cosas Vale, a ver Quiero saber una cosita Y es Si el tío se pone a dar Yes Eso Joder Diré que lo he esquivado Pero bueno Quiero saber Vale, ahora sí que estoy un poco en pausa Si tengo que hacerle algo Para que huya Me refiero Para que se ponga a dar vueltas Como un animal O no Así que vamos Cambiamos de munición Entonces sí vas Vale Ahora sí Vale Ahí le he pegado bastante Vale Sí diferencial Entre las diferentes Minas Vale Te prendo el belfo bueno Esquivamos todo lo que Hacen nosotros Vale, tenemos bastantes Minas y todo eso por ahí Vale, esto creo que lo puede romper Supongo A ver ¿Ha abierto algo? No, ahí no Aquí debería abrir algo el tío Nada Esquivada No, cuatro Vaya Si lo sé Espero que lo abra él Porque vaya Hostia me ha pegado en la boca Me tenemos en las explosivas Ponte de pie amigo Ponte de pie Joder Me la pega todo el rato Tío Nada Me revienta Vale Vale Tenemos que buscar una maldita Planta verde Porque estoy en Atenciones Vale, ahora se pira ¿Te piras? ¿No las indias? Vale, mira No se pira tío No entiendo por qué Hace esas vueltas tan extrañas Tío Venga Hostias Vamos Nada tío Te pego en la mano tío Lo peor que estas minas Debería quedarlas y guardarlas Pero bueno A ver Vale, más minas Por aquí, perfecto Estas son minas también Ah, me dan muchas minas Sí, de hecho me dan bastantes minas Vale A base explosiva Vamos a tener que pegarle Enchufar La pavo Esquivarita ¿Qué hace el tonto este, tío? Está despistado, ¿eh? Está despistado aquí el amigo Vale Lo he enchufado Este me está sacando De quicio Me estás Aquí vao Vale Me ha vuelto a abrir más cositas allí Hola amigo Vale, no sé si es que está más negro Porque le he dado yo Porque ya era así Pero creo que lo estoy viendo Bastante carbonizado ahora, ¿eh? Vale ¿Cuál tengo equipada? Las ignias Vale Vale Quiero pegarle solo cuando tenga Solo cuando tenga Un segundito A él no va a ir la escopeta Por ningún lado, tío Vamos a ir por aquí Eso que ha abierto A ver si a él va a ir la escopeta Por ahí Nada Ahora sí Joder Si le ha dado espacio O sea, le ha dado saltar, tío Espérate, me buguea Qué cabrón Vale Ya consigo bastante munición Nada Creo que no funciona Pegarla así en el pecho, ¿eh? Ahora, ahora, amigo Nada Ahora, agarra leche Vale Sí, 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 sí Ah, pues no ¿Qué hace, tío? Vale Tengo las minas Tengo las minas Sí, amiga, sí Tal cual Como te lo cuento No tengo espacio No pasa nada Vale Vale Vale, escopeta Vamos Venga No tengo balas Vamos Dispara Dispara allí Vale, vale, vale Tenemos que pegarle al pecho Y hace seguido Hostias Recibir una castaña en la boca Vale Vale Vale, sí Vale, vale Estamos predeciendo ya Prediciendo ya Su avance Siempre se cae de este puto lado, tío Vamos, coño, Gil Vamos Chúfale No tengo balas Me cago en la puta Eso, eso Pega, pega Vale, vale, vale Veo avances Veo avances Me gusta, me gusta Like Tengo las minas Vamos a poner las indias Ah, no Otra vez Vale, vale, vale Sí, sí, sí Lo estamos haciendo bien Entonces Toma Vaya Predic, loco Vale, vale Que hay Predic Madre mía Madre mía Eso es que está a punto de morir Eso, creo Que vida tenemos Como el puto culo Necesitamos curarnos Necesitamos saber algo de Algo de curas Hostias, madre mía Ya empieza con los ataques esos absurdos Que nos trozan entero ¿Vale? ¿Cuántas? Mira, tenemos cinco Vale Aleluya Alabado sea el señor Dios mío Sí, claro Como si todo hubiera sido tan fácil Como esta cinemática Que le pego dos bombazos Y muere, ¿sabes? Pues sí Madre mía Lo peor que este no habrá muerto, ¿no? Obviamente no ha muerto El Nemesis no puede morir, tío What the fuck Hostias Que susto me ha dado Me cago la puta Me parece increíble Como voy a disparar Con unas pistolas Las cuales yo no he cogido En ningún momento Pero bueno ¡Hala! ¡Hala! Una púa, tú ¿What? Interesante Me has hecho un gran favor El puto Nicola hizo los cojones, tío Hostias Te he echado las pulmarajas por la boca, tú Un breve descanso Pues sí Será por esta hora que llevo Fíjate Realmente llevo una hora aquí con esto ¿Carlos? Sí ¿Cómo se ha que estoy aquí? Hostia Uy, uy Lagazo, ¿qué pasa? ¿Puedes salvarla? ¿Qué pasa, tío? Lo juego Aguanta, super poli Te tengo El puto Nicolai Ese es más malo que, vamos Puto asqueroso, tío Nomás que hacéis cosas Para dañarnos Cabrón O sea, fíjate En el tren nos podríamos haber salvado Tanto yo como Como el amigo Mijail Pero nada Me parece increíble que durante todo el puto juego Tenga zombies en todos lados Y ahora que me está llevando en brazos Sin poder hacer literalmente nada No hay nadie No hay ningún zombie Está todo despejado Todo limpio Así que hay vacuna Vale, pues Estamos con Carlos Ah, vale No, es para darle la vacuna Vale, tenemos que ir por la vacuna Digo, ¿qué mierda está haciendo, tío? Vale, pues Vamos a guardar Porque va a editar Lo hemos pegado aquí una horita Para matar a ese Puto bicho del demonio Bueno, matarlo Entre comillas Porque ahora resucitará otra vez Como de costumbre Vale, sí Tenemos exactamente el mismo inventario Que antes, me parece Si las mismas balas Son lo que Ah, mira Aquí está la caja En la caja debería haber cositas Sí, míralo Munición La munición vamos a dejarla aquí ¿Por qué? Porque vamos encontrando bastante Y para no desecharla, la verdad Ya ves, mira Antes lo digo, antes pasa Ok Lo que te digo Justo donde estábamos antes Todo limpio Pasamos dos puertas Ah, supongo que estoy Voy a cargármelo Ya me te digo Que las balas Del fusil este Son mucho más débiles Que las de la pistola Al menos aquí No entiendo muy bien por qué Pero bueno Pero sí quería cargármelo, ¿vale? Porque sabía que alguien estaba ahí Digo, no puede ser Una persona normal Tiene que ser un puto mierda Ese caso ¿Esa música el demonio? Vale, hemos visto aquí algo más Uh, mamá Un maletín Vale Está esta basura El charlix Vamos por saco Si es por aquí, ¿verdad? Sí, porque ahí no puedo entrar Bienvenido a la oficina Del doctor Nathaniel Espera, amigo Por favor ¿Qué es el motivo De su visita En el interfono? Bueno, cogemos Diario de enfermera 25 de septiembre Cada día Traen más pacientes Con esa enfermedad misteriosa Los sedantes No pueden con su delirio Así que tenemos que poner Los camisas O sea, ponerles camisas De fuerza Y moverlos Al ala del elemento El problema es que El ala del aislamiento Está a rebosar de pacientes El director nos ha ordenado Admitir sin cargos A quien quiera que tenga Los síntomas Pero, ¿qué espera que hagamos? ¿Desearles suerte? No tenemos ninguna cura para ellos Y eso no es lo que me molesta Cuando estos pacientes mueren No los recogen los de la morgue Como es habitual Nos han dicho que Necesitan de un servicio especial Para prevenir que la enfermedad Se extienda Pero a mí no me cuadra Miranda Vio a unos tipos Transportando uno de los cuerpos Por la puerta prohibida anoche ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? Así que Estaban aquí experimentando Vamos a ver Que es la grabadora Si tuvieras una Ah, vale No tengo Vale, vale Examinad A ver Vale Pues para cuando tengamos Alguna cinta La podremos escuchar De momento Pues a comernos Los mocacos ¿Cómo vamos? Esto ha recargado No A ver esto Eh No, pues no sé Que tenga que mover ¿Me escucha? He venido a rescatarle Abra la puerta Su voz no está registrada ¿Registrada? ¿Qué mierda de ficción es ese? Eso digo yo, tío Caso no, pay Vale Pues en cambio Tendremos que seguir Eh, vale ¿Esto qué es? Una plantita Perfecto La combinamos Ya tenemos dos Al life kit Vale Vamos poquito a poco Puto suelo, coño Vale Eso lo romperá Suponente Ah, y no tenemos las ganzúas ¿Verdad? No No, este no tenemos Hostias Me cago en tu estirpe Dios Chucho No sé si A ver, ¿podemos pegar a este? No Parece ser un cristal blindado Hostias No sé si muere O yo qué sé Lo que pasa, tío Voy a pegarle A dos tiros Cada vez que vea Lo siento mucho Tío, no me lo creo Ah, vale Si le he pegado A dos tiros en la boca Tío, la cabeza ¿Ha muerto? Es que no sé Es que aquí sobrevive todo ¿Qué vida tenemos? Estamos en bien Es que es tontería Curarnos con esto, tío O sea, es desaprovechar cosas Nada, vamos a quedarlo así Vale, por ahí podremos ir Ahí necesitamos una tarjeta De hecho, vamos a ver Si nos dice alguna animación O algo No, una tarjetita Vale, sin más La tenemos aquí Esto lo podremos abrir Con algo, supongo No lo sé ¿Esto qué es? Munición de rifle al salto Perfecto Vale, tenemos exactamente La misma Con la que hemos iniciado Un oso de peluche What? Un poco creepy, ¿no? A mi parecer No tenemos mapa, ¿no? Ah, sí que tenemos mapa Vaya, cerrada Vale, pues cerrada Solo que de ir por aquí Que esto llevaría a recepción Ah, no, vale Esto va hacia arriba ¡Hostias! Susto malo Y se está mirando para la izquierda Coño Pero si te doy cuenta Tiene la cabeza cortada No sé si me gusta demasiado La verdad Madre mía Mira el cadáver, tú What the fuck Sopta la sangre, tú Estoy cagao Ya estoy cagao Vale, azotea Me gusta Tío Vale, será un doctor Vale, cuatro tiros a la cabeza ¿Tengo una arma silenciada? No, pero lo parece, ¿verdad? Por el tema del sonido Suena bastante poco Vale, ¿por aquí no podemos ir? No, por ahí no podemos ir Perfecto Lo dicho, ¿veis? Para cada cadáver que vea Un cuatro tiros a la cabeza Total, tenemos bastantes balas De este arma Munición de pistola Bueno, está bien Vale, a ver Vamos a ir por aquí A la izquierda Habríamos venido por aquí Vamos a ir por aquí primero Por aquí de izquierda Nada Zona segura Sí, vale Cada vez que suena esa música No sé Cada vez que suena esa música Es por zona segura Vale Pues esto lo guardamos Vamos a guardar esto Cegadoras No Cegadoras no Me he guardado Eso sí que sí La granada Me quedo con esto En principio ya estaría Lo he dicho La cegadora Por si hay algún tipo de leaker ¿Vale? No por otra cosa Porque si solo fuera zombie Obviamente nos quedaremos con esto Y ya El tema de la Mira, otra plantita Pues de hecho Esta la metemos aquí Guardar Me gusta sinceramente Que no sé Que puedas tener Ambos baules ¿Sabes? En plan que tengas el de uno Y el del otro ¿Sabes? ¿Esto qué es? Munición de rifle Perfecto Tenemos 125 Más que estupendo ¡Eh! Más municiones Amigo Pues de pistola Perfecto Vale Por aquí no podíamos pasar A ver ¿De dónde iba esto? Vale Antes de seguir por aquí Vamos a inspeccionar primero Las otras ¿Vale? Ya que puede ser que sea por ahí Ya que una zona de guardado Ahí atrás y tal No sé Vaya Se está pegando esa puerta Esos cadáveres veo yo aquí Vale Vamos a correr esto rápido Nota sobre una grabación Vale Dakota Creo que sé Lo que pasó con la cinta Del doctor Eh Brad Supongo que será O el Bran Como se llama este Que faltaba Su ayudante se la llevó Una de mis pacientes Vio a Abbott Coger algo de la taquilla En la enfermería Antes de dirigirse a seguridad Intentaré colarme Para echar un vistazo Dentro Durante el turno de noche Tú mantén la calma Y sigue haciendo tu trabajo Me da igual lo importante Que sea el doctor B Que no sé Ahora como se llama Para la comunidad Este tipo de acoso No está bien Juro que no dejaré Que destruyan las pruebas Es un cerdo Y un gilipollas Dígase Y lo voy a llevar A los tribunales Sé valiente Sé fuerte Un amigo ¿Podemos caer algo por aquí? Vale Aquí está la tarjeta No podemos nada Mira que le he pegado Bastante tiros Del suelo Aunque puede ser Que no haya sido No Mira que a este no le he pegado Él le he pegado solo Al de ahí afuera ¡Hostias! Pero venga ya Hombre A este Tío ¡Ah! Una combinación Otro suelo ya Coyo Pesadilla Tío Tío No puede ser Es que no No me lo creo Sinceramente Es que no ¿Cómo va por esto tú? No Y sigue vivo El tío ¿Ya? Es que no sé O sea Va Eso está Súper vivo De hecho Está Giga Giga Viva Es que está Aquí Todo está Muerto Pero no muerto Joder macho Nada de malo Y lo peor Lo peor que ahora se va a levantar Tío La madre que lo parió Vale Muición Perfecto Perfecto Adelante Vale Pues aquí tenemos otra Otra zona por la que ir Esa es la recepción Ponemos H atrás Por aquí teníamos que ir ¿Verdad? A ver Vale Si tenemos que ir Si acaso Por esta puerta ¿Esto qué es? No me lo creo Tío Pensaba que se iba a asomar No que te iba a tirar por la ventana What the fuck Vale Es para pasar por aquí ¿Esto qué es? Hola Un puñado de táctica Bueno Bueno Me ha venido Está bien tú Vale Pues muy igual La verdad No era lo que quería hacer Pero vale Perdón Vale Una plantita Bueno Venga va Total no se llega Hola Una llave What Esta llave Se usa bastantes veces Ah Se ha usado bastantes veces Bueno pues como casi todas las llaves La verdad Ahí tenemos algo Pero no sé cómo llegar hasta ahí exactamente Vale Supongo que es esta la llave Ah no Simplemente Amigo Esto da hacia otra parte Amigo Ya veo por dónde vas Vale Vale Esto simplemente comunica Vale 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 A ver Vale estamos en la planta de abajo Vale vamos a subir nuevamente ¿Esto qué es? Esto que estaba aquí nada Vamos a subir nuevamente para arriba A ver si acaso Ya que ya ven si no necesitamos Era más bien una Una cinta Uy vuelvo a guardar ¿Por qué? Vale El azotea Sí azotea ¿Está vivo otra vez? Sí Sí Otra vez está puto vivo Dios Vale La sala de guardo está aquí ¿Esto qué es? ¿Esta mente? ¿Es esto? Dividido de enfermera No lo he visto Se han admitido más de 20 pacientes Vale Uy Le ha morido al doctor Jung Cuando estaba tratando a uno de los pacientes Hemos desinfectado la herida Pero la febre no baja Nada funciona Mientras tanto En el lado de pacientes Externos Reine a la anarquía Los pacientes deliran Y cada vez son más violentos Hemos llamado al personal Que estaba de descanso Estamos a tope Tenemos que contener este desastre Yo opino lo mismo Amigo Opino lo mismo Pero bueno Vamos a ver qué tal ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Eso qué era? Ah, eso era para Ah, eso era una taquilla La cual no podíamos abrir por algo Vale Por aquí no hemos ido, ¿verdad? No Vale Demasiado tomate Vale Hay algo aquí en las taquillas Estas No puedo mirarlas Vale Pues tenemos al menos Tres sospechosos A los que vengáis Ostias Parecerá un poco Absurdo Pero creedme Que alguno de estos Se va a levantar Munición Perfecta Mejor asegurarse Que lamentarse Y de estos dos Intuyo que este Se va a levantar Vale Diario de enfermera 29 de septiembre Lo hemos intentado Juro por dios Que lo hemos intentado Pero no hay nada que hacer El caos es incontenible Las víctimas no paran de llegar Se mueren aquí Y la defención se extiende Antes de que nosotros Podemos hacer nada Así que nos hemos rendido Lo que no estamos infectados Nos hemos apostado aquí dentro Oímos los gritos de ayuda Ahí fuera Los alaridos Pero ninguno de nosotros Va a salir Porque sería nuestro final No puedo creer Que hayamos abandonado A nuestros pacientes Es el peor pecado imaginable Para una enfermera Pues sí Es el peor pecado Ah, pues se lo olvido No puedo dejar de temblar Pero quiero vivir ¡Quiero vivir! 9 ¿A qué hora era esto? No has dicho ahora, ¿verdad? No, lo he dicho ahora Hemos oído un helicóptero Volando por encima nuestra Y nos hemos abrazado Mientras sobrábamos Pensaba que era el helicóptero O sea, pensaba O sea, pensando que era El equipo de rescate Pero el señor Empezó a ser distante Y ahora lo único que oímos Es el gemido de los muertos Y el grito silencioso De nuestros corazones Estamos al borde de la locura Doctor John Ariana Miranda Dakota Siento mucho haberos fallado Algo se acerca Ayudad Wow Y algo pasó aquí Sí Algo puto pasó aquí Algo se acerca ¿Ha dicho, verdad? No ha dicho en plan Ya, se acercan No, no Algo se acerca Hostia, coño Se acaban de ver los putos Estos son de un puto liquor Coño, acabo de Acabo de entenderlo Vale Vale, vale Un puto liquor Hola Y esa puta música Pensaba que era una puta puerta Abriéndose, ¿sabes? Circular de la administración Reglas de las tarjetas ID La tarjeta ID No pueden sacarse del hospital Bajo ninguna circunstancia Por seguridad Todos los empleados Deberán almacenar su tarjeta Bla, bla Taquilla personal Antes de volver a casa Gracias Se han extraviado una llave del vestuario La última persona que la tuvo Dice haberla perdido en alguna parte del patio Hasta que la recuperemos Usen la de repuesto Pero ahí Aquí hay en la oficina de administración Por favor Informen de la dirección Cogerla Bla, bla, bla Vale Pues aquí hay nada más, ¿verdad? Bueno, sí De hecho está eso Pero eso no podemos abrirlo, ¿verdad? Bueno, tenemos esta llave ¿Podrá servir esta llave para esto? Sí, de hecho sí Ah, pues no No, es con la ganzúa Vaya, tenemos llaves Pero necesitamos ganzúas Para ganzuarlas Vale Vale Me parezco la llave Bien, grande Bien, bien Vale Todo despejado Cielos O sea De hecho perfectos Otra cegadora Vale Cuando te dan cegadoras Es porque te van a dar ¡Hostias! Me cago en tu Puta madre Vale, bien Susto, coño ¡Qué puto susto! ¡Joder! Me cago en San pito pato Lo que voy diciendo Cuando te dan muchas cegadoras Es porque hay leakers Los leakers son Bastante propensos a morir Bueno, no a morir Pero sí a ser Eso Propensos a Las putas cegadoras Voy despacito, ¿vale? Ya que no me fío Guardando de nuevo ¡Qué susto, coño! Y mira que lo he dicho En plan Cuando he abierto Las dos, tres primeras Ataquillas he dicho ¡Hostia! Aquí tiene que haber un cadáver Por eso estaba en plan Más alejadillo Y luego ya Me he confiado ¿Qué es esto? Eso no es un leaker Recarga, amigo Recarga Vale, en toda la boca Perfecto Hemos recargado Sí No, espérate, amigo Es que no he equipado esto Quería equiparla, tío Al tres Tírala 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 Vale Perfecto Hemos recargado bastante munición Pero, bueno Vale Al menos sabemos que con esta cegadora Podemos aturdirlos Y todo eso Eso no era un leaker Pero se acercaba ¿Sabes? Pero bueno Ya por lo menos sabemos que hay algo Más aquí Que un zombie Vaya Sale de guardado Ah, pues mira Tiene esto aquí Me gusta, me gusta Esta música es muy bonita Para mis oídos Vale, vamos a ver Si podemos conseguir algo de esto Bueno Vamos a mezclar esta De hecho Esta la guardamos Esto también Aunque no nos haga falta más Por lo que parece Nos llevamos, ¿vale? La grabadora nos la llevamos Y... Ya está Perfecto Guardamos de nuevo Joder, macho Tengo que decir que Me pone aquí a prueba La mierda esta, ¿eh? No tengo muchas balas También te digo, ¿eh? Voy a coger Que sea una 50 más, ¿vale? 50 balitas Ah, pues todas Confiamos todas, ¿vale? No sé que tener tan pocas Ok Totalmente Esta es la música de tranquilidad, tío De saber que estamos a salvo ahí dentro Esta es la música De que nos van a petar el culo En el momento que Bajemos la guardia Vale, tenemos que ir ahora Hacia... Vale, la enfermería, ¿no? Porque acabamos de llegar de ahí ¿O sí? No, la enfermería había Otra taquilla de esas, ¿no? Ahora estoy seguro A ver Sé que había varias Con códigos ¿Era aquí? Vale, sí, aquí había una con código ¿Se puede saltar esto? No Tío Me voy a cagar en todas las tirpes De los zombies, tío Vale Vale, esta sí que era con código No hay nada detrás, ¿no? Vale, recargamos por si acaso Estación de edad Hacia... Ah, no se sabe Vale He cogido la tarjeta Al, acabo de ver algo aquí ¡Lol! ¡Madre mía, tú! Se ha ensañado, ¿eh? Vale, pues ya sabemos Que ahí no podemos meternos Aunque seguramente Haya algo que necesitemos Por lo tanto Tendremos que meternos ¿Estás echando policía en el juego? Aquí, hostia, coño Vale Vale, vamos a hacer una pequeña pausa Gente, son las ocho Ha venido aquí la policía Bueno, ahora me distraí un poco Ya no sé ni... Ah, vale, estaban aquí los... Los hunters ¿Vale? Vale Toco, 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 toco ¿Esto qué es? Munición de asalto Aquí hay más Pero no tenemos ganzúas Okidoki Esto no sé si habrá muertos Supongo que... No, del todo Vale, plantitas Necesitamos plantita I love plantitas Hostias Me cago en tu estirpe Si te digo la verdad Sigo diciéndolo No sé para qué sirve la mierda Del botón de darle ahí Si te da más de igual ¿Se muerde o qué? Estoy en peligro A los presidentes Ahora sí, vale Ahora sí Hostia, la he puesto Está bien en la cabecita También te digo Vale, pues... Aquí detrás hay La estantería esa Vale Esa puerta Imposible abrirla Están todos los monstruos esos Vale Ya hemos vinculado Me ha dicho conectado todo esto Vale, esta es la ventana Por la cual nos hemos tirado al principio Ah, no Era esta Hostias Cómo suena eso ahí, ¿no? Vale, nos hemos tirado ¿Por cuál? Por esa ha sido antes Si nos tiramos por esta ¿Qué pasa? A ver Esta sí es otra, ¿no? O nos hemos tirado por la misma Ah, no Me tiró por ahí Pero va al mismo sitio Vaya mierda La madre que os parió Vale, mapita Tenemos que ir Recepción del laboratorio Era por aquí Sí, pero no Tenemos una llave La cual no me acuerdo Dónde podríamos hacer ahora Para ir por cositas Vale, vamos a ir hacia recepción Por si había por aquí algo para abrir Hola Y ahora hay dos personas allí A ver, era aquí ¿Cómo se han metido esas personas allí? ¿Cómo se han metido esas personas? Ahora hay más gente aquí Muchas veces No entiendo si Tengo que matar O es mejor no matar a la gente ¿Sabéis? Y ahora hay tres ¿What? Se multiplican Vale Esto por aquí Maldita música De esta y todo De puta tensión, tío Vale, las tenemos a tope Perdón, me disparo sin querer ¿What? Más plantitas Vamos a mezclar Combinamos Joder, la música de tensión No veas, eh Vale, munición de pistola Uf Demasiada munición Yo también te digo, eh Pero madre mía ¿Contra qué me he tenido que enfrentar? Que tengo tantísimas mierdas, tú ¿What? Madre mía Vale, pues no hay nada más aquí, ¿verdad? No, en el quirófano En el quirófano hay nada más A ver si romperá ese cristal Supongo, ¿no? Miremos el mapita Vale, esa es la emergencia Por ahí no podíamos entrar Porque estaba el tío ese Aunque si tenemos una ID O va por voz Vamos ahí por este lateral A ver O sea, si se supone que va por voz No vamos a poder hacer mucho, ¿no? A ver Eh... Ah, no se puede usar Esto ya hay que tirarlo Vale Pues nada, en principio Supongo que yo tengo que hacer algo Tengo que grabar mi voz Y luego darle like ¿Ves? Tenemos que registrarla No sé muy bien cómo Vale, pues para arriba entonces No... Ah Opale Vale Objetos perdidos Vale A todos los empleados En las últimas horas Nos han inundado con informes De objetos perdidos Si alguien encuentra algo Que no sabe a quién pertenece No os lo llevéis a casa Deposítalo en la caja fuerte De la enfermería Vale La combinación es 9 en el sentido de las hojas de reloj Es decir, 9 a la derecha Y 3 al revés O sea... Tío, eh... Pues coño, que diga 9 a la derecha y 3 a la izquierda Vale, muchas gracias La combinación es 9 Vale, ¿dónde estaba esta caja fuerte? Ahora que recuerde Eh... Esta estaba... ¿Era arriba? ¿Abajo? Supongo que arriba Porque aquí no hay una mierda Es... Vale, la enfermería tenemos algo Vamos a ver qué es eso Vale, sí, era la enfermería No te despiertes Vale, eran 9 y 3 9 Y 3 Vale A ver qué tenemos por aquí ¡Hola! Cargadores ampliados Cargadores dobles Ah, cargadores dobles Vale Perfecto Me mola, me mola Madre mía Pazo cacharro tú A ver Para recargar ¡Ay, madre mía! 64 balazas ¡Qué grande, papá! Pues ahora sí que sí Vamos a guardar Y nos enfrentamos a ese pedazo de monstruo Que si no recuerdo mal Era justo en aquella esquina Vale, sí Porque aquí cogemos el mapa ¡Musiquita! Ven a mí Dios, qué diferencia, ¿eh? Joder Lo que hacen con la música, tú De que puedas estar tranquilamente Relajado Relajado Parse Esto aquí Vale, pues ahora sí que sí Vamos a enfrentarnos a esos putos mierdas Era por aquí, ¿verdad? Se le pasó Aquí cabía Ah, no Esta era la ganzúa Nada, joder macho Siempre entro y siempre digo lo mismo Por aquí Mi parche Vale, es Izquierda Vale, izquierda y derecha Izquierda Y te la he hecho Vale, y ahora aquí Era aquí, ¿verdad? Es justo esta puerta de aquí Vale, pues es justo en esta puerta Vale, suerte y al toro ¿Qué tenemos por aquí? Que acabo de ver algo aquí extraño Ah, vale, una ganzúa Algo para ganzuar, vale Vamos a poner en acceso directos Estas Perdón Eh, acceso rápido Ahí estamos Y... La pistola La pistola la quitamos Acceso rápido Ahí estamos El 1 y el 3 Vale, 1 y 3 Vale, el 2 es perfecto Me ha encantado, caramelo ¡Hostias! ¡Vamos, mira! Vas a venir también, tú ¡Ataca! ¡Recarga, amigo! Alguien te ha esquivado Pero no, tú Venga, aquí Para allá Venga, recarga, amigo Me mata A ver Muy genio tampoco he sido Pero eso de que le diera recargar No recarga, sí Luego otra vez, sí Muy equis, la verdad Vale Voy a hacer que entre 1 a 1, ¿vale? No, hombre Pero no me cierra la puerta, cojones ¡Hostia! ¡Que lo abren ellos! ¡La madre que parió! ¡Corre, Carlos! ¡Cuidado, tata! ¿Ha muerto? Hombre, que se ha muerto Vaya guantazo, le he pegado Vale Y vida Vale, nos ha pegado un golpecito ¡Hostias, cómo están los calabres, tú! Es que me viene pedazos de uña ¡Tú, madre mía! Esperemos que haya muerto Porque si no, un poco F Vale, F O sea, digo F, digo yo Espere, me doy yo la vuelta, ¿sabes? Con el personaje ¡Granata! ¡Toma! Vale Pues sí, era mejor tirar granadas Que las mierdas de las balas ¡Hostias, cómo está todo, tú! ¡Dios! ¡Cómo te han puesto, bro! Una grabadora Cinta de casete Vale, pues ya sabemos dónde ponerla No se puede abrir nada de esto ¿Escucho algo aquí? Ah, una radio Vale Ok Esto se puede coger Sí, munición Y comida Vaya Vaya por Dios Ya es como Es que vaya putos bichos, ¿eh? La combinamos con Grabadora con cinta A ver ahora Ah, no podemos usarlas Ah, amigo Vale, esta es la voz de alguien Vale, es la voz de alguien Que tendremos que poner en ¿Dónde hemos entrado? Por allí, ¿verdad? Sí, por allí La voz de alguien Que tendremos que poner en la entrada ¿Vale? Porque se supone que esa voz Sí que está registrada Bla, bla, bla ¡Salta, salta, amigo! No me voy a correr nada, tú No me voy a correr nada Vamos con poco ¿Salta? No sé si salta Está ahí adelante ya Tú me ha... Que cago en la puta Vale, quiero ir arriba Para guardar No te digo No me voy a guardar Que leen por culo Es que van a romper eso Míralo Ves, cada vez hay más ¿Alguien vivo? O sea, alguien muerto Vivo No muerto Vale Vale, está perfecto Vale Oh, fuck Lo que te digo No sé cómo cojones Estaban apareciendo todos aquí No puedo coger esto Pero porque no existe La ganzúa con Carlos Me parece, ¿no? Vale, a ver Vale Pues ahora sí que sí Joder Qué puta Música de tensión Hostias Todo lo que quiero saber Es qué hacían los documentos En tu oficina ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard Soy el mejor biólogo Que has conocido Maldita inútil Madre mía También era un poco flipadillo ¿Eh? El Nathaniel Braff este Un poco Hostias Sabe con tiro Si se le ve ahí un poco Bar Bar, coño Ay, verdad Tranquilo, amigo Si no hubieras venido tú Todos somos muy listos Invitación al banquete Querido Dr. Bard Es un placer Invitarte cordialmente Al banquete Que se celebrará el 10 de septiembre En el bla 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 ¿Vale? Vale Vale Eh Me gusta Oh, Nate Voy a finiquitar Lo de esa nueva droga tuya A mediados de agosto Te haré la pasta Hemos reservado Hemos reservado Hemos reservado una habitación Para la fiesta Como de costumbre A ti te gustaban bien Jovencitas ¿Verdad? Se lo diré a Irons Ay Llejos verdes Ese va a ser dado E-mail de Nathaniel Bar Para Greg Tester Asunto responde inmediatamente Greg Sé que estás viendo las noticias El virus va a devorar El país por completo Los muertos Desbordarán Capitol Hill Como si fuera un tsunami Estás en peligro Sin embargo Siempre has sido Un buen amigo Así que te voy a ofrecer Una salida Tengo en mi poder Una dosis de la vacuna Contra el virus El santo grial Y no es para mi familia Ni para mis amantes No, Greg Es para ti Sé mejor que nadie Que eres el futuro De los Estados Unidos Pero si quieres la mercancía Greg Vas a tener que sacarme De aquí ahora Sin cumplirla Lo sepa Contacta con el Pentágono Sé que tienes los medios Para hacerlo Abrigo la materia Perdón La manera de enviar Un equipo de rescate Sin involucrar al VCC Si yo te rescato Perdón Yo te rasco la espalda Y tú me la rascas a mí Te rescato Yo te rasco la espalda Y tú me la rascas a mí Lo cual suena muy casto Después de la fiesta Que nos hemos pegado juntos Vaya Date prisa No me queda mucho tiempo Nate A ver Estos que le siguen entonces Sabe que van a aparecer Un beso Y rezo Y rezo Para que esta grabación Saque a la luz La verdad Para así poder limpiar Al menos mi nombre Y mi honor Todo el sufrimiento De Raccoon City Tiene su origen En el arma biológica Llamada Virus T Mis jefes La Corporación Ambrela Diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo Desarrollar una vacuna Cosa que hicimos Tengo muestras De dicha vacuna En mi oficina El resto está almacenado Bajo tierra Pero esos directivos Hijos de puta Quieren destruirla No quieren que el mundo Sepa lo que han hecho Así que tratan de eliminar Toda evidencia De que el virus Haya existido No soy imbécil Sé que no quieren Que yo Ya llega ese final Dios, Jill Lo sabía Y aún así confío en mí Para que veas, Carlos Para que veas Vamos, eh No seas agresivo ¿What? O sea La contasiña es pegar La contasiña es pegar ¡Hola, mira! ¿Dónde que se está? Oh, madre mía Muestra de vacuna Una vacuna capaz De curar a un paciente Infectado por el virus T Hay suficiente para una persona Vale, Jill Aguanta Eh, la tengo Bien, voy para allá Ten cuidado ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro Si llego allí De una pieza En fin Obviamente no iba a enfrentarme A ese pedazo De subnormal de nuevo Eh ¿En qué planta estamos? Vale Tira pante Amigo, tira pante Era aquí ahora, ¿verdad? Estas que me enfrento a ellos Claro que sí Encima sin haber guardado Desde hace mucho tiempo Eh Pues por aquí voy Vale Zona segura ¿Esta zona segura? No, estáis aquí atrás Aquí, aquí Por favor Que no pase nada Vale, perfecto Grande, Carlos Grandes Vale, pues vamos a quedar aquí Guardamos Eh Esto lo guardamos Ya no necesitamos más Guardamos Y en principio Ya estaría Vale Vamos a equipar No, esto no hace falta Vamos a equipar Eso sí que sí Está acceso directo al 1 Está Vale, está al 4 Perfecto Ya estaría Vale Hola Ah, coño Que está aquí No sabía No sabía dónde estaba Lo siento ¿Qué coña son ahí atrás? What the fuck Defidっちゃitä No sabía no si No sabía no si Creen